Le presento a mi menor hermanestra. Mi hermanestra es contento. Está causando problemas. Su cumpleaños es el 9 de diciembre. Ella tiene 9 años. A él le gusta regalos y el gato. Ella es viendo la televisión. Le presento a mi padre. Mi padre es gracioso. Está muy cansado. Su cumpleaños es el 23 de noviembre. Él tiene 39. A él le gusta caminar y ir de pesca. Él es en el sofá. Le presento a mi padre. Mi padre es siempre cansado. Ella está contenta. Su cumpleaños es en agosto. Ella tiene 9 años. A él le gusta helado y ir de comida. Ella es dormido. A él le gusta. A él le gusta.